Bueno, Natalia, contame, ¿por dónde marcha la experiencia de ustedes en este momento con la actividad apícola? Y, bueno, ¿cuáles son las limitantes, entre comillas, que tienen en este momento? Bueno, nuestro grupo arrancó hace poquito, estamos arrancando recién desde abril con el grupo aprobado. Y es un grupo de productores pequeños y medianos. Estamos en una zona que es favorable porque hay poca agricultura, poco uso de agroquímicos, entonces a nivel apícola tenemos en ese sentido una ventaja. ¿Recordame la zona? La zona es Punta Indio, es lo que es la depresión del salado. Y si bien algunos por ahí se quejan porque la tierra no es de lo mejor en términos de que puede ser salitrosa o que puede haber mucha agua, a nosotros como apicultores nos viene bien porque tenemos lo que es la flora nativa, el pastizal, y sale una miel de muy buena calidad. Así que ahí tenemos una ventaja. Tal vez la principal limitante tiene que ver con la falta de una sala de extracción comunitaria y en eso estamos trabajando porque eso nos va a poder permitir tener un producto de calidad con su propio sello, con su marca propia y de alguna manera llegar directamente al consumidor y no tener que vender este producto que tiene tan buena calidad de manera a granel. ¿Cómo están trabajando con el tema sanitario? ¿Cómo se las arreglan? ¿Cuántas colmenas y cuántos productores? Mirá, nosotros estamos trabajando con una asociación apícola que tiene más de 30 productores asociados. El tema sanitario siempre es un tema complejo en la apicultura, siempre estamos atrás de algunas enfermedades que están presentes de forma continua y lo que nosotros hacemos es intensificar los monitoreos. Es decir, no curar por curar en forma de receta, sino realmente ir evaluando en cada momento cuál es la situación y entonces ahí hacemos mucho hincapié en hacer una visita a la colmena para monitorear. Así que eso es lo que más que estamos trabajando, unificar la metodología del monitoreo, unificar algunas prácticas que tienen que ver con trazabilidad, con sistematizar la información de cada colmena. Y en este momento el grupo en el que estamos tiene alrededor de 3.000 a 5.000 colmenas y bueno, el número es un poco variable porque justo estamos en una etapa saliendo del invierno, muchas colmenas al muerto, pero también estamos en el momento de multiplicar. Así que es un momento que podemos decir que estamos entre 3.000 y 5.000 colmenas. Y lo lindo es que nosotros trabajamos en conjunto con otro grupo, somos dos grupos que trabajamos muchas cosas en común. Mi compañero se ve que no se animó a estar contando, pero bueno, trabajamos en conjunto Punta Indio con Magdalena. Y muchos de los talleres se hacen en común y esto es enriquecedor, siempre juntarse a compartir las experiencias realmente es enriquecedor. Y la visión de crecimiento que tienen, porque están buscando un poco este tema de la sala de extracción y ver un poco el futuro de la comercialización, ¿no? Exactamente. La posibilidad de no solo tener el espacio de extracción común, sino también fraccionar y a través de una marca propia resaltar las características de calidad que tiene nuestra miel. Nosotros tenemos ahí lo que es el Parque Costero del Sur, es una zona ecológicamente privilegiada y bueno, tal vez con ese sello podamos llegar a que el productor se incorpore una parte de ese valor agregado, de ese valor adicional que hoy no está recibiendo porque vende el producto a granel. Bueno, muchas gracias y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes.